Arabia Saudita busca futbolistas y ofrece hasta 20 mil dólares con casa. Mi momento ha llegado. El fútbol de Arabia Saudita, que fue un boom en los últimos mercados de pases con la llegada de Cristiano Ronaldo en Neymar, abrió una convocatoria por un portal de empleos para buscar futbolistas para el ascenso. Se trata de una agencia de intermediarios que publicó una oferta para futbolistas que quieran jugar en el ascenso del fútbol saudí. En las imágenes que se viralizaron, se convoca a jugadores para desempeñarse en la cuarta división y ofrecen salarios de entre 10 mil y 40 mil euros al mes. Información importante para los futbolistas. Estamos en la búsqueda de jugadores para la cuarta división de fútbol de Arabia Saudita, categoría semiprofesional. Comenzó el texto. Buscamos jugadores en todas las desmarcaciones, edad máxima 30 años. Al ser una liga semiprofesional, las condiciones de salario son bajas respecto a la primera o segunda división saudita, agregaron. El salario neto oscilaría entre los 10 mil y los 20 mil dólares por 10 meses que dura la temporada. Eso sí, los gastos serían mínimos. Pagan los vuelos de ida y vuelta, ofrecen casa, coche y facilitan el visado mediante la firma de un contrato profesional, además de un bonus en caso de ascenso. Condiciones ofrecidas por los club. Entre 10 mil y 20 mil dólares netos por temporada 10 meses. Bonus elevado por ascenso a negociar. Alojamiento compartido. Coche utilitario. Pasajes de avión. Contrato profesional y visado. Requisitos. Aceptar las condiciones de salario impuestas sin posibilidad de negociar alzas. Disponibilidad para viajar de manera inmediata si el club envía la oferta. Tener transfer market y video reciente. No disponer de antecedentes penales para poder entrar en el país. Si el jugador no tiene transfer market, se exigirá el pasaporte deportivo o certificado de licencias. Solo a jugadores libres. El club se reserva el derecho de solicitar información adicional al jugador. Muy importante, no se aceptará perfiles que envíen un currículo de vida. Ni perfiles que no cumplan lo requerido. Bueno amigos, quien te habla, Joan López, somos EDB Play. Nos vemos en un próximo video.